bienvenida a este primer tutorial de wiki mujeres ojalá te sirva para animarte a colaborar con wiki mujeres a editar wikipedia y a colaborar en otros proyectos de wikimedia wikimedia puede editarse directamente sin crear una cuenta pero es mucho más recomendable crearte una cuenta si te empeñas en profundizar sobre los motivos en este enlace de ayuda de la propia wikipedia te lo explican detenidamente nosotras vamos a suponer que ya lo tienes claro y vamos a enseñarte cómo hacerlo la misma cuenta y contraseña por cierto te servirá también para wikimedia commons que es un depósito multimedia donde podrás subir fotografías y vídeos para compartir libremente o para wiki data una base de datos libre de wikimedia pero no vamos a liarte ahora con esto porque pensamos que si estás viendo este vídeo seguro que estás en los primeros pasos ve hasta la portada de wikipedia y accede al apartado crear una cuenta tienes que elegir un nombre de usuaria y una contraseña por cierto apúntate los datos porque luego siempre se olvida compasma la contraseña e incluye la dirección de tu correo electrónico aunque es opcional es práctico para que después puedas hacer el seguimiento de las páginas que creas por ejemplo por ejemplo para recibir avisos. Cumplimenta la comprobación de seguridad escribiendo en el recuadro la palabra que estás viendo y ya puedes crear tu cuenta y comenzar a editar. Recibirás en tu correo electrónico el enlace para confirmar la cuenta. No te olvides de la confirmación porque te va a facilitar la vida de wikipedista. Bienvenida a la edición de Wikipedia, te animamos a que colabores en Wikimujeres y a que sigas los próximos tutoriales. ¡Suscríbete al canal!